Hola que tal gente, saludos, bienvenidos al canal, este va a ser un vídeo donde vais a ver cosas por primera vez Hola que tal, la primera vez que aparece Mangel en mi canal, estamos bien, que tal, te has comentado que doblas cosas, si, la mitad básicamente, que tal, que punto te estás pasando, bien, bien, la verdad es que bien, estresado, ahora explicaré por qué, soy un poco estresado, muy bien, ahora te veo, bueno, como digo, este vídeo se llama por primera vez, mi primera vez, o la primera vez, no sé como lo llamaré, la primera vez que estoy en un fotocall, la primera vez que paso con una alfombra roja, la primera vez que me invitan a un evento, la primera vez que voy a ver al Tirco del Sol, la primera vez que llego tarde, la primera vez que me estreso tanto, Ha sido increíble chicos, pero bueno, os voy a ir enseñando cositas como pueda, muchísimas gracias a todos por estar ahí, hasta ahora Como veis gente, entrevistando a gente famosa, nosotros hemos posado en el fotocall, nadie tenía ni puta idea de quién éramos y bueno, eso ha estado gracioso la verdad, te pones delante de las cámaras, te sonríes, no sabes muy bien por qué, no sabes muy bien a quién, no sabes nada, y bueno, está bien Una plancha, un barriño de agua, sabes, y ya está, y ya está Yo, si le pasa algo, me llama, parece Estamos sonando con Lidia Vox de fondo Ah, pensé que yo era Lidia Vox, no, la he grabado así de estrangis Y ahí, que ahora no se ve, ahí estaba Emma Suárez En Emma Suárez, grabamos el sitio vacío de Emma Suárez Aún huele, aún huele a Dios Ahí estaba sentada Emma Suárez ¿Emma Suárez? Ahí, ahí He visto a la que estaba casada con Emilio Aragón, el médico de tu vídeo ¿Ves? ¿Lidia Vox? Sí, ¿Lidia Vox? Bueno, estamos en la boda de Mangel ¿Cómo ha ido la boda? Ah, sí, sí, ahora cómo se puede, pues... A ver si he pillado algo de partner, digo, a ver si... Sí, ya, es que... Ahora que estamos casados, ya es mitad y mitad, ¿eh? Ya la jodid El CPM se divide Anoche llegamos muy tarde, muy cansados, muy hambrientos al hotel No os pude contar nada No era plan ya las horas que eran Pero quiero deciros que... Bueno, no he visto ninguna actuación del Circo del Sol antes Así que no la puedo comparar Pero me encantó, me apasionó Sufrí, padecí, me preocupé, me emocioné Sensaciones muy en contacto de cuando eres niño Dicen que lo mejor de la infancia es la capacidad de sorprenderte Y anoche yo recordé lo que eso es También valorar mucho el trabajo que hay detrás de un espectáculo así Es impresionante cómo se puede organizar algo así tan bien, tan coordinado, tan perfecto Música en directo, cantantes en directo, los payasos, funambulistas, trapecistas, contorsionistas Una auténtica pasada, la verdad, una auténtica pasada Me encantó, me encantó, me emocioné mucho Y bueno, vamos a entrar un poco en el parque a ver qué pasa Yo no soy muy amigo de las filigranas y de las alturas Pero bueno, algo así que haya de mi tamaño Y que se acople a mi velocidad, a mi ritmo de vida Y a mi manera de entenderlo Pues fuera del peligro, por supuesto Música Yo después de lo visto creo que el único sitio donde me subiría es aquí, eh It's time to rock Música 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 Música